Efectivamente, un año después del descongelamiento entre Washington y La Habana, no ha habido mejoría de la situación de los derechos humanos en la isla. Roxana Romero tiene esta información. En el primer aniversario del 17 de diciembre de 2014, fecha en que el presidente Barack Obama y el gobernante Raúl Castro anunciaron el comienzo de un proceso para normalizar las relaciones bilaterales entre Washington y La Habana, la ola de represión contra el pueblo de Cuba continúa. Hace solo unos días, un alto funcionario de las Naciones Unidas expresó su preocupación por las detenciones y arrestos arbitrarios de disidentes y opositores al régimen castrista. Berta Antunes, hermana del preso político Jorge Luis Pérez García Antunes, dijo que la situación ha empeorado en los últimos meses. A pesar de la impunidad con que el régimen ha atropellado al pueblo, ha reprimido al pueblo, ha encarcelado personas por el solo derecho de decir y hacer uso de sus derechos, de su libertad de expresión. La Comisión Cubana de Derechos Humanos, en su informe mensual, destacó que el número de detenciones por motivos políticos casi se ha duplicado entre agosto y noviembre de este año. El Izardo Sánchez Santa Cruz recopila estos acontecimientos reportados cada mes. Y esto que piden cambios abiertamente en las calles, en la ciudad del interior o hasta en poblados pequeños, sobre ello se desata la represión y es aquí que ha habido a lo largo del año en que estábamos, 2015, un aumento alarmante. En este primer aniversario, el directorio democrático cubano envió hoy una carta abierta al presidente Obama informándole sobre los eventos que han ocurrido en Cuba, incluyendo detalles sobre la represión del gobierno cubano contra la resistencia cívica en la isla. Ha recibido una gran cantidad de concesiones unilaterales y el régimen no ha cedido en su represión y su acoso al pueblo cubano y a su resistencia. Entonces ha sido un año de luto, un año de oprobio para los derechos humanos en Cuba. Uno de los casos más arbitrarios en las violaciones de los derechos humanos fue el encarcelamiento, sin juicio, del conocido grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto. Y con el aumento de la represión se ha visto un aumento en el activismo por parte de aquellos hombres y mujeres dispuestos a luchar por sus derechos, a pesar de las consecuencias que podrían enfrentar. Roxana Romero, Martín Noticias.